Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Brava en el 7, el programa de la 94.9 en la tele de Mendoza y en brava.com.ar también estamos. Hoy vamos a arrancar con las 30 mejores de Brava. La lista de tus éxitos, la lista de canciones que vos votás a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, en Twitter y por supuesto a través del número de nuestro WhatsApp para posicionarla, para que ingrese o para que salga de la lista de éxitos. Vamos a arrancar hoy con la nueva canción de U2, la banda de Bono que sigue vigente con su nuevo disco Songs of Experience y después te vamos a presentar a la banda argentina de Cumbia Pop que la está rompiendo, son los migrantes con Se Olvidó y Bailó. Y al cierre de estas 30 mejores vamos a presentarte a los colombianos que se unieron. Piso 21, la banda del momento, junto a Manuel Turizo haciendo Déjala que Vuelva. Así comenzamos entonces, Brava en el 7 y las 30 mejores de Brava. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría, gracias, gracias Aptra, gracias a todas las autoridades del Grupo América por apoyarnos, por alentarnos. Somos una radio que quiso hacer televisión y este reconocimiento nos alegra el alma. Lo quiero compartir con los compañeros de Eterna que hacen productos increíbles también. Compartirlo con toda mi familia de Brava, Raúl, Omar, Ana, Claudia, Caro. Agradecerles a Ariel Robert, Gustavo Bastías. A los chicos de la mesa, vamos Mendoza, mis compañeros de Canal 7. A las familias que nos están siguiendo por televisión. Así que gracias por el apoyo y por el aliento de siempre. Y gracias por este reconocimiento, estamos muy felices. Este es el nuevo video de YouTube del disco Songs of Experience. Llega You Are The Best Thing About Me. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is ours, the world is not your kind of feeling. Full of shooting stars, brighter as the bandage in it. Oh, you've seen enough to know as children who teach. You're still free enough to wake up on the very hour of peace. You're the best thing about me. The best thing that ever happened to a boy. You're the best thing about me. I'm the kind of trouble that you enjoy. You're the best thing about me. The best things are easy to destroy. You're the best thing about me. The best thing about me. You're the best thing about me. I'm the best thing about me. I've been crying out. I'm back in a good time being. ¡Suscríbete! 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 Las trencas mejores de Brava Es la banda argentina de cumbia pop y la rompen Ya tienen casi el millón y medio de reproducciones en YouTube Hablamos de Migrantes y su nueva canción Se olvidó y bailó Amor, amor, amor Y en la pista dejo claro que devolver no tenía intención Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Y la palma está arriba, la palma está arriba Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Siempre lo di todo por él Pero eso quedó en el ayer Y maté las penas bailando y me sigue buscando Yo no quiero volver Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Se cansó, terminó, se olvidó y bailó, bailó De todas sus mentiras se cansó y bailó, bailó Y voy a bailar porque con él no quiero saber nada más Y cada fin de semana se va a preparar Porque como rutina voy a bailar, bailar Una chica correcta de fiesta en fiesta, fiesta Porque como rutina voy a bailar, bailar Una chica correcta de fiesta en fiesta, fiesta Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas Se cansó, terminó, se olvidó Brava y Vipantins cumplieron el mega sueño Felicitaciones Brisa Carleto Felicitaciones ganadora del viaje a Europa Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida Los colombianos del momento unidos en este video Piso 21 con Manuel Turizo y su nuevo trabajo Déjala que vuelva Déjala que vuelva Ay, ay, ay ¿Cómo podrás respirar? ¿Cuándo te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil Ya tengo cara, si preguntan por ti, diré Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa Tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Baby, yo sé que tú también verás lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que es lo que tú quieres que yo me desespere y te vuelva a ver Por favor, no le insistas Déjala que juegue sola, ya no le insistas Sabes que por volver ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Ella 21 Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió Baby, no quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Piso 21 Manuel Turizo Julián Turizo Volverá como Mosty Déjala que vuelva Wayne Hola gente, soy Goy La voz de Caramelo Santos De Mendoza Quiero dedicarle un abrazo enorme A toda la gente de Mendoza A la gente de la Radio Grava Y a todos los oyentes Presentarles esta canción nueva Causa Perdida En nuestro próximo disco El Gran Poder Causa Perdida Causa Perdida Sigo Caminando Sí Causa Perdida A tu lado Sí Causa Perdida Buscando trabajo Causa Perdida Causa Perdida Causa Perdida Causa Perdida Sigo Caminando Causa Perdida Causa Perdida Causa Perdida Todo Ganado Todo Ganado ¡Ahhh! ¡Si, oh, oh! No se to vida A tu lado Si Con Sausal Perdida A tu lado Si Con Sausal Perdida No me importa del modo en que viví, es diferente sobrevivir Brindo con amigos, brindo por ti, yo sé que algo te vi El mundo es egoísta, es una farsa que nos enseño Este sistema de Babilón, silencio, voy a morir por ti mi amor Creo que yo viviré, creo que es más sobreviviré Creo que yo viviré, creo que es más sobreviviré ¡Cosa perdida! 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 Con ustedes, desde Mercedes, lesionados por el corcho ¡Vamos! ¡Vamos! Brava y Vipantins cumplieron el mega sueño ¡Felicitaciones, Brisa Carleto! ¡Felicitaciones, ganadora del viaje a Europa! Sección Made in Argentina En el Made in Argentina de hoy te presentamos dos bandas muy flamencas Por teléfono, Carlo Armando Rones Y después llega Wiccan con Venganza de Amor Así comienza entonces el Made in Argentina en Brava en el 7 ¡Vamos! Hace un año que ando buscando a mi amigo Carlo Armando Rones No es extraño porque lo extraño ¡Felicitaciones, Brisa Carleto! 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 No te engañes, escribo en el baño Es testigo el manso maraño No te extrañes que en este año Con Carlos arreglemos relaciones Solo lo veo yo Mi pesico no va Mi segunda voz Te canto una canción Te canto una por dos Y cien más y da lugar Una por rone, dos por rone Tres por rone, cuatro por rone Cinco Así, así Seis porrones, siete porrones Hey porrones, na y porrones Tres Dejándote Vienes y te vas, te llamo y no estás Necesito de tus besos, ya no puedo respirar Lloro si no estás, maldigo al despertar Sabiendo que te has ido y no vas a regresar Venganza, venganza de amor Venganza de amor Venganza de amor Para un perdedor Tuvo mi cariño Y mi corazón Venganza de amor Tuve la razón De dejarlo libre De dejarlo libre En su propia Prisión Prisión Vuelvo a comenzar Ya no te extraño más De repente se ha meído Porque hay otro en tu lugar Siente mi dolor Mi turno ya pasó Te toca estar perdido Sin rumbo, sin destino Venganza de amor Venganza de amor Para un perdedor Para un perdedor Tuvo mi cariño Y mi corazón Venganza de amor Venganza de amor Tuve la razón De dejarlo libre En su propia Prisión Quintana 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 Venganza de amor Venganza de amor Venganza de amor Venganza de amor Para un perdedor Para un perdedor Tuvo mi cariño Tuvo mi cariño Y mi corazón Venganza de amor Venganza de amor Tuve la razón De dejarlo libre De dejarlo libre En su propia Prisión Elegimos la peli Más brava del cine Elegimos la peli Más brava del cine Universal Cross Creek Imagine This is the United States Drug Enforcement Agency We are ordering you to land Alright boys Let's land What is he? My name is Barry Seal That's for the damage For your sister Hey little darling And your bike Some of this shit Really happened You never saw me Basado en la increíble historia real Top of your class In the Civil Air Patrol Pilot like you Shouldn't be flying buses Welcome to Miami Welcome to Bakersfield Haven't you ever wanted Something more Barry? You should be serving Your country Your CIA Del director de Identidad Desconocida Y señor y señor Smith We need you to deliver stuff for us Oh this is legal? If you're doing it for the good guys Barry Seal is a god damn genius You are an airline pilot Barry That's how you support this family This is gonna be good for us Is this all legal? You trust me? No We're expanding operations Barry Roscoe dug this up in the backyard There are bills blowing around everywhere I'll rake it up in the morning En 2017 ATF drop your liquids Guns, drugs, money laundering Did y'all know that caddies have more trunk space than any other car? I'll get each and every one of you a caddy here troubles See I'm gonna walk out of here I don't know what a damn thing Any one of you can do about it He's free to go Wait a minute The boys should have taken the caddies El cielo Nunca es El límite Tom Cruise I was working for the CIA, the DEA And Pablo Escobar 1500 kilos That's 15 1500 kilos Barry In one go Get it fucking done Barry Sea Solo en América Shoot the Gringos Shoot the Gringos Próximamente Dark Don't Cause wherever you go Was the devil you know You're never alone But it's better to know The devil you know The devil you don't Yeah Hey, ooh, 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 ooh ¡Suscríbete al canal! 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 Preparate para bailar un clásico de los 90 Alex Gaudinho llega al bloque jurásico de Prava N7 con Destination Calabria ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a la producción de Bravo en el 7 por mandarme a este lugar maravilloso Bahamas, es un lugar que tiene más de 700 islas De las cuales solamente 24 están habitadas Dicen que la palabra Bahamas viene de la deformación de baja mar Porque cuando baja el mar se pueden ver todas las islas Cuando sube solamente 24 son las habitadas También acá tenemos la gran, famosa, ponderada y conocida isla San Salvador, que es donde Cristóbal Colón un 12 de octubre de 1492 Tocó tierra, descubrió América Bueno, estoy muy feliz, estoy en Paradise Islands Es un lugar, un complejo hotelero, Atlantis Que tiene 57 hectáreas construidas alrededor de parques acuáticos Dulces, salados, con una temática de hábitat De distintos tiburones y peces, toboganes, diversión El Aquadventure, es increíble Y acá vamos a estar grabando para Hora de Mover Bueno, vamos a lo nuestro Te cuento del instructorado de ritmos Donde estuvo Josman Urbina, nuestro gran venezolano Viviendo en Mendoza, que está en nuestro gimnasio Pedro y Pi, los días miércoles 20.30 Y los días jueves 19.30 Todo el año con sus clases de ritmos Espectacular En este caso, en el instructorado de una clase de Merengue Dominicano Ya estamos casi cerrando este bloque Espectacular, vas a ver algunas imágenes Con su corte final y se viene noviembre Desde el 4, sábado 4 de noviembre El bloque Cumbia y Cuarteto Toda la onda, toda la diversión, toda la alegría De nuestro instructorado con esos colores Con Italo Sani, Toni Costa, Maca Sánchez y Pedro Quinte Habla ¿En dónde? En New York City Te vamos a mostrar una imagen de una movida Que hicimos con bailarines callejeros Especial para Brava Con nuestra bandera, con nuestros colores En el Times Square Donde también tuvimos una nota Vas a verlo Las palabras sobran porque los ven ustedes Seguimos allá, Erika Besos Gracias, Pedro Y ahora sí, vamos a arrancar La primera parte de Hora de Mover Aquí, en Brava en el 7 Y nos seguimos moviendo con Brava Porque en Brava es hora de mover Ahora estamos en Brooklyn Bridge Este maravilloso puente que une la ciudad de Manhattan Con Brooklyn Estamos en todos lados Nos movimos dentro de los departamentos De nuestra maravillosa Mendoza Nos movimos dentro de las provincias de nuestra Argentina Y ahora nos movimos en New York City Para mostrarte más a vos Que estás en Brava en el 7 Además pusimos nuestra bandera La bandera de Brava en todos lados Porque una bandera Identifica un país Identifica un club Identifica colores Y nosotros nos identificamos Con Brava, energía positiva En Brava es hora de mover Esto es hora de mover Acá en el instructorado de ritmos Bailamos merengue dominicano a full Esto es para ¡Hora de mover! Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a parrantear Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre de verdad Soy un hombre divertido Y cuando llego a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a parrantear De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír De bailar y reír De volarme la fiesta Buscarme una reba Y reírme de ti Ja, 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 ja De cantar y bailar De cantar y bailar De bailar y bailar De cantar y bailar De bailar y reír De bailar y reír De volarme la fiesta Buscarme una reba Y reírme de ti ¡Hora de mover! ¡Hora de mover! Y en Hora de moverte Vamos a mostrar ahora Lo que se vive acá En este lugar maravilloso New York City ¿Cómo es tu nombre, querido? Félix ¿Cómo estás? Ryan ¿De dónde estás? De la Bronx De la Bronx, baby ¿De dónde sos vos? Yo soy de la Dominican Republic Dominicana Bueno, y nos van a contar los chicos ¿Qué es lo que practican En este lugar? ¿Cómo se mueven? ¿Cuánta gente los ve? ¿Cuántas horas practican? Contanos algo Todos los días Muchas horas Nunca nos cansamos Siempre estamos activos Siempre estamos activos Genial Vamos a decir A la cuenta de tres Para Hora de mover Se animan Para Hora de mover Esto es 1, 2, 3 Para Hora de mover ¡Uh! ¡Bravo! Te pone a mover ¡Al! Si esta primera parte te gustó Bueno, quedate Porque lo que sigue Te va a encantar Vamos a mostrarte imágenes De lo que fue esta presentación De las chicas de Pedro En Las Heras En el Parque de la Familia Justamente bailando Para toda la familia A continuación Vamos a conocer Un poquito de la historia De uno de los edificios Más altos De la ciudad De la ciudad de Nueva York Con Pedro y Pi Y toda la historia Del Freedom Tower A continuación Vamos a seguir bailando Con Maka Sánchez Y todo el alumnado Con un color Black and White Estupendo Y para el cierre Para el cierre Prepárate Porque se viene Mi superhéroe favorito No te voy a contar nada más Quiero que vos Lo veas Adelante Pedro Si Erika Y seguimos desde Bahamas Acá estamos Atrás En mis espaldas Cabbage Beach En el ranking de Bahamas La playa número uno Más visitada Seguimos en el Parque de Ventura Que te vamos a mostrar Otras imágenes Y nos vamos al departamento De Las Heras Que tiene nuevo parque Para la familia Estuvimos en una Master De colores Con las chicas Con Nadia Con Diana Con Griselda Taka Con Maka Sánchez Y muchas otras Profitamos a mostrar Algunas imágenes Editadas por nuestro editor Omar Zinio Espectacular Para que aprendas Esas performan Nos volvemos al norte El Freedom Tower El rascacielo Más alto de América Te vamos a dar alguna data Estuvimos grabando Desde ahí Para Brava en el 7 Volvemos a Mendoza Black and White Esta movida De Josman Urbina Todos los meses Tenemos una clase Espectacular Una tarde Una jornada Con clases fitness Con cortes finales Con profesores de primer nivel Y también con toda la diversión Y la alegría Con profes invitados De Zumba Estate atento A nuestras redes sociales De paso te damos La dirección De Pedro AP San Martín 16 74 De Godoy Club Entre Juan Me Justo Y Tucumán Y nuestra fanpage Donde podes ver Los links Las movidas Los cursos Los instructorados Las clases Black and White De Josman Urbina Pedro Espacio AP Que estamos llegando A los 10.000 seguidores Bueno Felices estamos con todo esto Y para cerrar Como decía Erika Desde el Time Square ¿Qué es lo que tenemos? Un superhéroe Que manda saludos Para la gente de Brava Impresionante Esto no te cuento quién es Pensá Pensá cuál es Y lo vas a ver Acá ¿En dónde? En Hora de Movar En Brava en el 7 ¿Quiénes te acompañan Pedro En el programa de hoy Como cada sábado? Gracias Erika Y a mis espaldas Tenemos el Templo Maya Un icono de este parque acuático En Atlantis Bueno Te contamos que Nos acompaña como siempre Como toda esta temporada En Hora de Movar Nuestros amigos de Kangu Club Mendoza Que están en la calle San Martín Sur 961 de Goicruz Vení Proba las botas Las clases A la mañana A la siesta A la tarde A la noche Acondicionamiento físico Probá las botas De Kangu Jam Si no lo has hecho Y el 19 de noviembre Recordá que tenemos El mega aniversario En Buenos Aires Va a explotar Gente de otros países De todas las provincias No te lo podés perder Si te gusta el Kangu Jam Además nos acompaña También Picnic Que se va con nosotros A Río de Janeiro A hacer el especial De Brasil A fin de año Con toda la ropa La indumentaria Los colores Vamos a estar grabando En Ipanema En Copacabana La Río de Janeiro El Cristo No te podés perder No te muevas No te pierdas Un programa de Brava en el 7 Copa México-Argentina Que ya pasó por Mendoza Que tenemos la edición 2018 En Cabo San Lucas Gracias producción Gracias Brava Gracias Erika Hasta la próxima Chau chau Y ahora sí Y ahora sí estamos listos Recordá que la hora de mover Suena en Brava De lunes a viernes A las 13 Y a las 19 Y ahora Tenés esta segunda parte Aquí en Brava en el 7 Hora de mover Tengo una cosita Mami Tengo una cosita Este merenguito Mami Rico pa' bailar A todas las mujeres Le gusta el merenguito Que tiene meneíto Y la pone a sudar Y cuando suena la tambora Se vuelve loca Y se escucha la huila Ay, qué rico Tengo una cosita Mami Tengo una cosita Viste, viste Este merenguito Mami Que te va a gustar No importa si es latina Plaquita o redondita Hasta la americana Te gusta merengua Y cuando suena una conga Se vuelve loca Pero la huila Temposa ¿Quién? Tengo una cosita Tengo una cosita Sabrosita Este merenguito Mami Rico pa' bailar Y tú sabes lo que viene El mambo El mambo Y tú ya sabes Quién soy yo Quien da el bon Quien da el bon Y mi gente De Zumba Tengo una cosita Mami Tengo una cosita ¿Te gusta mami? Este merenguito Mami Rico pa' bailar Suena la tambora Mambre de la pista Te gusta la conga Mami Pero quiere huila Tiquitita Pa' la reina Tiquitita De la pista Tiquitita Dale huila Temposa Suena la tambora Mambre de la pista Te gusta la conga Mami Pero quiere huila Ay que rico Tiquitita Pa' la reina Tiquitita De la pista Tiquitita Dale huila Temposa Toma I like that Come on Yo sé que me conoces Quien da el bon Un mamito Y otro más Con Quien da el bon La huila Chiquita Y chiquita Y si te gusta El merenguito También te va a gustar El merigo Ripiao 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 Y ahora merenguito Merenguito Y no pade de bailar El merenguito Oye que rico Venga con grima Sudar y sudar Tengo sazón Que te pone a bailar Un paso pa'lante Y el otro pa' atrás Gira que gira Y el otro pa' atrás Zucu 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 Dale, dale Dale, dale, sudero Eh, dale, sudé Dale, 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 sudero Yo quiero bailar pa' que suenen los huevos Esto suena Suena Al recibo suena Llego en hora buena Esto truena y truena Venga con grima Sudar y sudar Tengo sazón Que te pone a bailar Un paso pa'lante Y el otro pa' atrás Gira que gira Y otra ladera Zucu 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 ¡Bien! Seguimos moviéndonos en Hora de Mover Y ahora estamos frente al Freedom Tower Pegadito al Oculus de la parte de afuera Es el edificio y el rascacero más grande del continente americano Y el número 6 en el mundo Tiene 541 metros de altura y 110 pisos Es un ícono, es el centro financiero de la Gran Manzana, Manhattan Esto es para Hora de Mover Hora de Mover Treme, 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 treme Treme o bum bum Treme o bum bum ¿Te gusta, perrita, eh? ¡Ya, amiguinas! ¿Cuántos sonidos? ¿O te te interesa? ¡Suscríbete al canal! ¡No! Hora de Mover En Hora de Mover vamos ahora con Patricio que se mete en la piel de Batman, el caballero de la noche acá en Nueva York ¿Qué haces papá? Hay un saludo para todos los chicos de Brava, para toda la gente, para todos tus seguidores Desde aquí, desde la capital del mundo, donde no se citan luces para brillar ¿Por qué? Porque con tu belleza, tu escultura iluminamos todo Manhattan Y obviamente con la mía también, así que un saludo para toda la Argentina ¡Qué grande caballero de la noche para Hora de Mover! Hasta aquí llegamos amigos con Brava en el 7, recordá que te esperamos el lunes en la 94.9 Y en brava.com.ar a partir de las 8 de la mañana y hasta las 13 horas con Anita Fernández Amores Y después se suma Dani Gutiérrez también Y a las 14 venimos con Erika para hacer Face Brava Y ahora se viene Mamut, así que no te muevas de la pantalla de Canal 7 Será hasta el próximo sábado aquí en Canal 7 con más Brava en el 7 Chau chau